La verdad es que salió muy bonita la carrera de Tabaco, suponemos todos los tres puntos delante al pelear la punta. Bueno, fuimos así, ya doblé el topo de tercera fila, fuimos así hasta el último codo, donde yo puedo sacar una ventajita. La rueda salía al codo y de acá arriba se la aguantó al caballo. Yo creo que también el caballo viene repitiendo estas últimas carreras de los tiempos. Muy bien, ¿verdad? Sí, Maggio va a ser un gran animador de la máxima que vivía acá y todo donde no está. Ojalá, ojalá Dios te escuche y bueno, sí, tenemos mucha fe en el caballo. Creo que este año, digamos, no hay. Bueno, amigo, te felicito a vos, a tu viejo y a Paco. Bueno, muchas gracias. Por ese ejemplar y con quien quiere compartir. Sí, con mi hermano, con el dueño y, bueno, con su familia y con todo el estudo en Pacho. Bueno, amigo, felicitaciones nuevamente y bueno, te espero en la próxima. Ojalá. Ojalá. Ojalá.